¿Qué onda manita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro excelentemente genial. Bueno, me presento, si eres nuevo en el canal, mi nombre es Julio César, te invito a que te suscribas, a que actives tu campanita de notificaciones. Y bueno manita, si has tenido problemas de calentamiento en tu PC, y bueno manita, si has tenido problemas de sobrecalentamiento en tu laptop, quédate para ver este video. Y así saber un poquito más de este producto que tengo aquí en mis manos. Y sin más que decir, vamos a comenzar. Bueno manita, hoy tenemos un producto, pues saben que en este canal subimos de todo tipo de videos, y pues hoy vamos a ver un poquito de tecnología. En este caso, les tengo aquí un enfriador de laptop. En este video, les traigo aquí un enfriador externo para laptops. Bueno, quiero mencionar que este producto lo compré, no hay nada patrocinado, ni nada de eso. Pero estuve buscando porque, pues bueno, tuve problemas de que ahorita en mi estado hace muchísimo calor. Incluso llegamos a los 38, 39 grados. Entonces ha estado haciendo demasiado calor, por lo cual mi computadora se ha sobrecalentado. Y quiero aclarar que este producto es para laptops. Bueno, quiero mencionar que este producto lo adquirí en Mercado Libre. Que por cierto, ya tengo mi tarjeta de Mercado Pago, pero hablaremos esto en otro video. Y bueno, primeramente vamos a platicar sobre el precio. El precio me costó $240 pesos, que son más o menos como $11.11 dólares más o menos. Lo cual lo vi como un precio muy accesible para muchos. Sabemos bien que hay ventiladores que son demasiado caros. Y bueno, vamos a comenzar con el pequeño unboxing también para destaparlo. Y bueno, vamos a comenzar a abrirlo en el empaque de Mercado Libre que me llegó. Obviamente que yo ya lo había abierto. Vemos ahorita su empaje, una caja. Y la verdad que todo, pensé que iba a estar en español, no está en chino. Entonces era un poquito complicado entender qué era. Pero yo creo que pues no es tan complicado de llegar a entender para qué es el producto. Ahorita voy a hacer un poquito de zoom para poder verlo mejor. La caja, o sea, la caja es sencilla, pero quería mostrárselos igual para el unboxing. Ahí vemos la figura del producto. Y pues bueno, vamos a igual a proceder a desempaquitar, bueno, a abrirlo. Vamos a ver, como vemos, tiene unas gomas, que esas son como, bueno, gomas o chupones, que esos son para los diferentes tamaños de computadoras en la cual podemos ponerlo. Viene con tres para diferentes tipos de laptops. Quiero mencionar que pues para, al menos, este enfriador te va a servir si tienes una laptop que el aire lo saque por laterales, no por abajo. Entonces, vuelvo a repetir, tiene que ser una laptop que el aire lo esté sacando, filtrando hacia las laterales. Y bueno, aquí tenemos, también contamos con su cable USB. Voy a mover un poquito la cámara para que pueda enfocarlo. Y aquí lo podemos ver, la entrada USB y la entrada para entrar en el enfriador. Bueno, se los muestro. Ahora bien, pasamos a sacar el producto. Como ven, viene bien cuidado y tenemos como una tapita, que es una base, y también como una gomita, que esto es para que no se vaya a mover si tenemos una mesa que sea como resbaladiza. Pero bueno, vamos a dejar esto por aquí y vamos a sacar el producto. También tiene su instructivo, pero igual el instructivo viene en chino, entonces era difícil entenderlo y no me iba a ponerme a traducir. Vamos a sacar el producto y bueno, aquí lo tengo boca abajo para que ustedes lo vean. La verdad que el material, pues, es material de plástico, pero se ve resistente. O sea, sí se ve delgado, pero se ve resistente, al menos como yo lo toqué. Ahí están los filtros por donde va a pasar el aire y por donde lo va a expulsar todo el aire caliente que se mantenga en su laptop. Y tenemos ahí el botón para poder apagarlo, encenderlo y también para medir las velocidades. Ahora bien, tenemos que seleccionar, al menos en mi caso, yo seleccioné esta goma porque esta le iba mucho mejor a mi computadora. Y pues bueno, aquí lo voy a poner un poquito al revés, me había equivocado. Era del otro lado para que fuera bien, pero ya ahorita en breve lo voy a corregir. Como vemos, es una forma muy fácil de armarlo. O sea, no te lleva ni cinco minutos, nada más porque ando haciendo el unboxing, por eso es que me tarda un poquito. Y aquí vemos la entrada donde vamos a poner como la base, que entra perfectamente. O sea, está muy bien, el diseño está muy bien, no está tan grande, no es estorboso. Lo que sí es que tienes que tener una mesa amplia para poder colocarlo, no en una base pequeña para colocar tu laptop. Bien, como podemos ver, ya tenemos aquí la base, la voy a colocar en mi laptop. Les recuerdo que tiene que ser para que les funcione bien la entrada o donde sale el aire en los laterales, de izquierda a derecha, pero si lo tienen por debajo, donde sale el aire, entonces, o los ventiladores, no les va a funcionar muy bien al 100%. Aquí como veis ya lo estamos colocando, todavía no lo he conectado. Esa es la manera en cómo se tiene que colocar. Por eso la goma, al menos para mi laptop, es ese tamaño que coincidía bien. Ahora vamos a sacar el cable USB para posteriormente poder enchufarlo. Esto se puede enchufar desde tu laptop, entonces no hay problema, consume la misma energía. Y pues bueno, vamos a colocarlo. Me tardó un poquito porque como tenía la cámara enfrente, no podía ver dónde estaba la entrada, se me había olvidado. Entonces estuve buscando hasta que la encontré, por ahí estaba, ya la había encontrado. Me tardó un poquito, solo un poquito, porque no podía voltear a verme. Y bueno, ya tenemos aquí con el conector de USB. Vamos a colocarlo. Si tienes muchos puertos, no habrá problema en dónde colocarlo. Ya una vez conectado, solamente quedaría encenderlo. Ahora bien, nos disponemos a girarlo. Y ahí como ven, ya se apareció la luz rojita que es encendido. Ahorita les mostraré un video cómo se escucha el ventilador. Sí produce sonido, pero no es un sonido que no sea soportable. Y cuando aumentas la fuerza o la capacidad, pues obviamente va a sonar un poquito más. Ahorita ya les mostraré cómo se escucha. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, quiero mencionar que este producto, la verdad, me ha funcionado muchísimo de estos días que lo llevo usando. Y cuando se trataba para personas que, o en mi caso, para hacer renderizaciones de videos, la verdad me ayuda muchísimo. Ya que mantiene mi computadora en óptimas condiciones, o sea, no se calienta. Y con ello, obviamente, que mi laptop trabaja de manera rápida. Y bueno, ahorita dejaré el enlace donde yo lo compré en Mercado Libre por si tú quieres adquirirlo. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, un super like. Deja de abajo tu comentario si es que ya has comprado uno de estos productos o si piensas en comprarlo. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye.